Este que van a sacar otra película de Shingeki, pero siempre sacan... Como iba diciendo, lo de la peli de Shingeki, que es juntar todo el final, los dos especiales estos... A mí me parece bien, ojalá la saquen en el cine, ojalá pueda ir a verla. Era algo esperable. Que yo sepa, los especiales no los habían estrenado en el cine, los habían sacado en las plataformas, ¿no? Y luego los cortaron para que fueran episodios en televisión, y ahora los van a volver a juntar para que sean una gran peli. Pero bueno, por mí bien, no es la primera vez que hacen pelis recopilatorias de Shingeki, creo que tiene como dos... O sea, creo que la primera temporada tiene dos pelis. Y no sé si llegaron a hacer más pelis de las otras. Qué raro que no hicieran una de Shiganshina, porque Shiganshina, para verlo en plan peli, habría estado súper bien. El nombre es una mierda, el nombre es una mierda, sin duda. The Last Attack. The Final Season, The Final Chapters, The Last Attack. Yo creo que ya es meme. ¿Qué piensas del regreso de Hoxie Anime? Como The Climber. Yo lo tomo más como el último titán de ataque. Que lo más tocho que le puedan criticar a Shingeki a la hora de decir que está exprimido, sea títulos, y la forma en la que lo emitieron, siempre será el mayor honor de la obra. Mientras otros se pierden en rellenos y en alargamientos innecesarios, que no os engañe el hecho de los títulos de Shingeki. Es un anime sin relleno. ¿Vale? Sin ningún puto relleno. Cada episodio del anime, adaptando dos capítulos del manga religiosamente. Ni nada de relleno. Así que, mientras otros se estiran y se estiran y se estiran y se estiran, con Shingeki lo único que hicieron fue publicarlo de forma extraña y con títulos de mierda. O sea, cosas superficiales. Rumba, 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 rumba. El final de The Climber es una cumbre. Sí, desde luego. Pero, ¿cómo espanta esa mierda para alguien fuera del mundo? Espanta un montón. Sí o no, mi monogatari.